Estamos trabajando bien, como lo decís vos, ya se está cerrando el año, pero los temas no dejan de ser importantes, no sólo para la sociedad, sino también para la administración y el trabajo que se viene realizando dentro del municipio. Particularmente desde la banca con el concejal Florentino, hoy presentamos dos minutos de comunicaciones a raíz de la demanda de los vecinos que nos acercan a esta mesa de trabajo. Una, insistir ante el municipio de que se vuelva al recorrido habitual de recolección de residuos sólidos y urbanos de la ciudad. No se está recolectando los días domingos por la noche. La verdad que ante este periodo de primavera-verano, donde los bares empiezan a funcionar mucho más y por ahí los restos no resisten tanto, es necesario que se vuelva y que se cumpla con la ordenanza que estipula que los domingos por la noche se recolecte. Pero bueno, también como vos lo mencionabas, estuvimos tratando temas importantes, como es el Ejecutado 2019. Es un tema que venimos trabajando en este año y medio de sesiones. La verdad que hemos tenido distintas reuniones con el Secretario de Gobierno y con el Intendente y con respuestas que no son precisas, con inconsistencia en algunos números y en algunas materias particulares del Ejecutado. Hemos preguntado, no hemos recibido las respuestas que por ahí nos clarifiquen o que nos quiten estas dudas. Bueno, hoy en sesión ordinaria, en conjunto con el Consejal Florentín y el Consejal Masi, votamos por la negativa de este Ejecutado, ya que le debemos al ciudadano y a la ciudadana de San Justo una postura certera de estar a favor o estar en contra y no quedarnos en un intermedio sin emitir un juicio o un criterio en base al lugar. ¿Cómo fueron los votos? Salió el Ejecutado rechazado, tres, dos positivos del Consejal Piano y Borla y una abstención del Consejal Porta. Necesitamos con los datos y con la información que tenemos, fijar postura para que el ciudadano y la ciudadana de San Justo sepan que las decisiones que nosotros tomamos acá siempre tienen un argumento previo y un trabajo y un análisis y luego tomamos una decisión o postura con lo que venga y las consecuencias que ella trae. Isabela, para comentarle a la gente, ¿qué significa esto del Ejecutado y qué pasa ahora más al ser rechazado? No, bueno, lo que nosotros, la verdad que el presupuesto viene primero, en primera instancia un presupuesto por parte del municipio, donde supone que va a destinar los fondos que administra y luego viene el Ejecutado donde concretamente termina de informarle al órgano controlador, que es el Consejo, dónde fueron los fondos, dónde fue destinado el dinero que administra, en las distintas temáticas, distintas áreas y es esto lo que tratamos hoy y que se viene trabajando hace mucho tiempo ya que había algunas desproligidades. Bueno, las desproligidades persisten y por eso terminamos de fijar esta postura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!